¿Cómo estás? Buenos días, Guille. Sí, bueno, a ver, nosotros hace un tiempo que venimos militando todos en el espacio de Cristina. Hace varios años, hace varios meses, perdón, que nos venimos juntando, más de un año y medio, diferentes organizaciones, vecinos, kirchneristas y demás, pensando en un proyecto para salto que esté siempre enfocado en el proyecto nacional y popular. Bueno, se acercó el año electoral, empezaron la época de campaña, de pre-campaña, y bueno, tenemos como premisa, por supuesto, que Cristina es la que conduce y estamos acá ahora saliendo un poco a la calle, estamos firmando avales para la lista de Cristina a nivel local y también a nivel nacional, y bueno, hablando con los vecinos. Perfecto. José, ¿y vos apoyando, acompañando desde qué punto, desde qué posición? Trato de involucrarme en la política, que yo nunca me había involucrado, ya hace, como decía Caro, hace unos meses, empecé a reunirme con gente afín ideológicamente, y bueno, me decidí a participar también, siempre con el mismo hilo conductor que tenemos las distintas personas que están ahí adentro, que son algunos de diferentes agrupaciones políticas, otros independientes, otros ciudadanos comunes, que decidimos que había que apoyar este proyecto de país, nacional y popular, como dice Caro, como dice Cristina, y bueno, hoy con el eslogan que tenemos en los volantes, que se hizo más real que nunca, nunca pensamos que no lo fuera, pero hoy por hoy, el no vienen por mí, vienen por ustedes, me parece que cobró más vigencia que nunca, y desde ese punto es que gente como yo, por ahí independiente, o que no tenía una afiliación política, estamos participando. Perfecto. Bueno, y otra pata de esta movida es el movimiento alfonsinista, o nacional alfonsinista, que bueno, yo tengo algunos años más que vos, yo fui presidente de la juventud radical en San Pedro durante años cuando Raúl recién creaba Renovación y Cambio y peleaba contra la derecha dentro del radicalismo, y hablaba de lo que decía José, movimiento nacional y popular, ya lo hablaba Raúl Alfonsin, te estoy hablando de los años 70. Exactamente. Y bueno, vos estás representando esa pata, ¿no? Exactamente, como vos bien decías, el radicalismo siempre se tendría que haber situado en contra de la derecha que peleó primero con Yrigoyen y después con Alfonsín, que también fue el propio Alfonsín el que luchó y bregó por una unidad de los espacios populares en pos de un tercer movimiento nacional. Creemos nosotros en el movimiento alfonsinista que eso es lo que es ser radical, estar parado dentro del campo nacional y popular y no ser antiperonista. Por eso me encuentro acá con los compañeros hace mucho tiempo trabajando, y hoy, como decía Caro, juntando a Vale y marcando la clara diferencia que Cristina en Salto somos nosotros, ¿no? Qué pena también, ¿no? Lo que pasó dentro del partido radical, donde hay algún sector, hablemos del GEN, que estaba con el progresismo, que tenía un poquito de color, hoy ese sector aparece con masa, y el otro que, bueno, ni hablar de lo que resolvió la asamblea en Gualeguaychú, ¿no? Sí, sí. Desde el punto de vista radical. Desde el punto de vista ideológico es una falta completa de respeto hacia los militantes. Gracias a Dios, puedo dar desde mi punto de vista personal, muchos militantes exiliados del radicalismo a nivel local se han sumado a esta causa, ¿no? Por el hecho meramente ideológico, y han roto un poco esa barrera del antiperonismo. Y la verdad que, bueno, la parte del GEN o del progresismo, hoy lo que siempre hablo yo es que hay dos veredas, que es la vereda nacional y popular o la vereda del modelo conservador que plantea el presidente Mauricio Macri. Y no hay una vereda del medio y hay que elegir de qué lado estar. En el caso del progresismo creo que sigue eligiendo la vereda del modelo conservador. Bueno, gracias y a seguir trabajando a las órdenes de ustedes para lo que precisen. Bueno, muchísimas gracias a Guillermo, a ustedes. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.